¡Chicos! El Pepe Hay un nuevo evento compañero En el cual necesito que juegues conmigo en mi escuadra Así que deja tu like y te agrego a mi escuadra para competir por esos 4000 diamantes Ya ves Vivi, esas si son ofertas Eres un jugador bastante bueno Siii Tus habilidades son bastante buenas como las de un hacker Siii Cuesta tener mucha ropa porque no tienes para comprar diamantes Siii Que llegó tu momento Porque aquí está la solución compañero Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Copa diamantes compadre Ok, aquí nos dan un par de tiempo y de lunes Tenemos hasta lunes supongo Dice partida 16 de 16 Es decir, podremos jugar 16 partidas Ay, que bruto, pocalicero Le vamos a dar aquí en continuar y veremos lo siguiente A ver, a ver, a ver, que dice A ver, lobby Dice modo clásico, tamaño del equipo escuadra Número de partidas por completar 8 Ok Eh, lunes, martes, miércoles Si juegues nada más se puede jugar Emparejamiento disponible De las 6 de la tarde a 9 pm Si, bueno ¿Quién tiene hambre? Ok Y esto es lo que puedo Esto es lo que puedo reclamar En caso de ser el más mamadísimo Ok, si le damos en escuadra Podremos crear nuestra escuadra Oh Ok, vamos a crear Estoy en la cuenta de mi novia Porque creo que para poder entrar a este A este modo de juego Debes de ser diamante Si no eres diamante Ya mamaste No, ya valió mal Ok, voy a crear Oh, ingresa nombre del equipo Oh, información de contacto Eh, ok Le voy a poner Los No sé ¿Cómo le pongo? Si le damos cuenta de mi novia No sé cómo le pongo Corazones Del amor No mames, güey Ay, no puedo separar ¿Cómo le pongo? Duraznos Ok, le vamos a poner duraznos Región Región A ver, región ¿Qué región soy, güey? Región de Estados Unidos, ¿no? A ver México ¿Dónde está México? La bandera de México Aquí está México Ícono Perfecto Y le voy a dar en confirmar ¿Ok? Bueno ¿Y ahora qué? Reclutar Eh, ok Le doy en reclutar ¡Ah! Aquí pongo el ID de mis compas Con las cuales voy a jugar Ok, voy a ver Quién juega conmigo Ahora mismo Una hora después Ok, una vez creado el grupo Compañero Veremos que podemos ingresar O sea, meter hasta 6 miembros No sé No creo No creo que pueda No puedo que los 6 puedan jugar No creo que los 6 puedan jugar una partida Por un demonio Lo que faltaba Ok, todavía no se puede jugar ¿Ok? Aunque tengas los 6 miembros Todavía no puedes jugar, compañero Ahí dice iniciar partida Pero no se puede Ya que no sé si te lo dije Pero el registro de equipo Es del 22 al 25 Y para poder jugar Es hasta el día lunes Del 26 al 29 de octubre Acá te explicamos un poquito Las reglas Para que las veas ¿Ok? Eh, 100 puntos de De inicio Te quedan 3 por cada Miembro Que abandone la partida Y te dan 2 puntos Por cada baja que hagas Y veremos Que podrás ganar Hasta 4 mil diamantes Compañero 4 mil Una pared Un traje Y un XM8 No veremos Más regalos 2 mil diamantes Mil diamantes Cajas Y más cajas Dependiendo de la posición Que te encuentres Ah, caray Eso sí me interesa Ok, compañeros Vamos a jugar una partida Porque recuerden Las partidas serán En modo clásico Así que desde ahorita Vente acomodando Vas a decir Ay, tío Ah, chapello Gano clase No, 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 no Amigo, no, amigo No, amigo Ah, caray Aquí, aquí Ponte a practicar Todo lo que tengas Que practicar Aquí, aquí Aquí a la gente No le importa, wey Aquí a la gente No le va a importar Que muera su escuadra Si te mata Si te mata Pierdes No te lo juras ¿Entiendes? Cada vez que vayas perdiendo Pierdes puntos O sea, cada vez que te maten Si juegan en escuadra Y matan a tu compa De tu equipo Que esto Que todo Todo vale aquí, wey Ok, vamos a calentar Bueno Recuerden que el modo de juego Estará disponible Hasta el lunes Y lo que voy a hacer yo Será calentar solo Versus escuadra Estos días ¿Qué me agarro esto? Cualquier error vale O sea, cualquier error Te puede quebrar, eh ¿Esto qué arma es? Perfecto Un XM8 Creo que le puedo subir Creo que nada más es uno Uf Un MP5 Ahora sí, mi perro Ya valiste camote A ver A ver Aquí está, aquí está A ver Una vaquera, una vaquera Buena, buena, buena Uy, creo que tiene equipo Creo que tiene equipo, eh Ahí viene, ahí viene Ahí viene uno Ahí viene uno, chaval Ahí viene uno Trae escopeta No manches Buena Rápido, H Ahí viene otro Ahí viene otro Corre, corre, corre Activamos la habilidad A ver No No, ya valió mal Me ando ahogando Me ando ahogando Vámonos Vámonos Corre, perro Corre Ay, casi me muero Casi me muero Casi me muero No manches Ok, ok Avanzamos para este lado A ver Queda uno ahí arriba Creo que se llevó La escopeta de dos La escopeta La escopeta se la llevó No es la de dos tiros Es la M10 A ver Me pregunto Dónde estará ¿Será que le puedo Aplicarle las granadotas? Amigos, sálele Amigos, sálele No lo veo No lo veo ¿Dónde estás? Ay, está acá abajo No, no, no Corre, perro Corre No, no, no Ay, si lo sé No, no, no lo sé Ok Otra arma Un arma que sea buena Por favor, dime Que dejé la escopeta O algo, güey A ver Creo que este compa Tenía un arma buena La voy a agarrar No tengo balas de esta Ok, veintiocho balas Perfecto Me aviento, eh Me aviento Está acá atrás Está acá atrás Le escuché Por esta ventanita ¡Hola, mi perro! A ver ¡Oh, espérate! ¡Eh! Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Papá, hay otro aquí cerca La verdad Las cosas como son Hay otro por acá cerca, eh No tengo balas No tengo balas ¡Uy, está aquí! Un clásico Espérame, espérame, espérame A ver ¡Tresla de dos tiros! ¡Tresla de dos tiros! ¡Uf, amigo! No manches No manches Que casi se me salve un pedo del susto Ay, no traigo a la habilidad de paloma Estoy bien menso Estoy bien menso Estoy bien menso Se me olvidó ponérmela Bueno, creo que la habilidad de Hayato Me salvó la cola, eh Creo que me terminó salvando Ay, 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 ay Ok, agarro esto Ocupo guardar un poquito La sana distancia Porque Me agarro esto Les repito Estoy jugando solo Versus escuadra Las partidas serán en O sea, en clásico No serán clasificatorias Serán en clásico ¿Por qué? Porque todo depende O sea, acá Acá aunque seas muy bueno Pero si se te muere uno O sea, para ser un top Número uno global Debes de ganar todas las partidas Y con todos los de tu escuadra vivos Así de fácil O sea, que las clásicas Van a estar bien peladas O sea, deben de quedar Todos completamente con vida Eso va a ser lo complicado Ok, me llevo esto Así que ve preparando Tu escuadra, chicos Porque a partir de lunes Se vienen los madrazos En clásico, eh O sea, que clasificatoria Va a estar más fácil Ok, a ver, a ver, a ver Voy a agarrar esto Y ahora sí me voy a ir A buscar gente, chicos ¡Sí! ¡Uf! Se están peleando por acá Creo que sí Voy a subir un poco, ¿ok? Creo que no me han visto Vámonos, vámonos Pinche aguacate Vámonos, señor aguacate Vámonos para este lado Yo no entiendo ¿Por qué cuando traigo este traje Todos se ríen de mí en la lobby? Yo no sé qué les hice Soy un pinche pepino Caminando, no manches Está abajo Está abajo Ahí ya está A ver Buena Buena, lo rematamos Amigo Te acabo de meter el garrote ¿De acá está el otro? A ver, perro No hay otro No hay otro Ni que había otro por acá Ok El de allá abajo El de la WM Tenía un compa ¿Pero dónde carajo? Lo acabo de ver Espérate A ver Tomala Vente, vente, vente Uff Uff, amigo La cagaste Ay, la cagaste tú solo, chaval Uff Buena, 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 buena Es que me falta paloma para las balas Así puedo traer más cosas Bueno, voy muy bien de loot O sea, no ocupo tanto loot De hecho, voy bastante bien Muchos botiquines Muchas paredes Las, las balas exactas Llevo esto y esto Creo que voy bastante bien de loot Creo que no me hace falta, eh Eso creo yo No lo sé No lo sé, señor No lo sé Perdón Perdón, es que siempre me tomo un vasito de Coca-Cola Antes de iniciar Para tener bastantes energías Yo creo que voy a buscar un hongo Creo que acá debe de haber un hongo Porque para acá Tener hongos es lo más indispensable Voy a comerme un hongo Y luego creo que iré hacia pique Quedan 12 personas Bueno, quedan 11 contra mí Así que creo que puedo ganar esto, eh Y yo creo que agarraré la tirolesa, chicos La voy a agarrar Uy, se acaban de quebrar a uno Se acaban de quebrar Uy, se acaba de quebrar a dos Qué crack, qué crack, amigo A ver, vamos a agarrar la tirolesa Perfecto ¡Ay! Vamos a agarrar la tirolesa, señor Ok No veo gente por este lado No veo gente por acá A ver ¡Ahí está uno! ¡Ey, desapareció! Espérame, 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 espérame Papá, espérame Que acabo de... Lo vi, lo vi Va por atrás de la casa Lo acabo de ver Va por atrás de la casa A ver Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Acá viene A ver No, espérame Me meto la casa No, 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 espérate Espérate Creen que esa caja de muerte era uno Pau Toma la perra Vente, vente, vente ¡A ver! ¡Suscríbete al canal!